Y esto es La Fama en un minuto. Amores y desamores, año nuevo, vida nueva. ¿Qué les parece Iván Sánchez con Ana Brenda Contreras? Él dice que ya terminó con su ex, con su mujer Elia en España y que lo que se ve no se juzgue y que sí anda con Ana Brenda. Hace muy bonita pareja. Escúchalo aquí. ¿Tienen una relación sentimental Ana Brenda y tú, Iván? Bueno, pues creo que es obvio, ¿no? Es obvio y ya está. Y ya no decir nada más. ¿Con eso? Mantengo mi vida privada, almacen mi vida profesional. Que llevo separado ya varios meses. Que siempre lo he llevado en la mayor discreción. Con eso de separación, divorciar no es fácil. Y mucho más cuando hay niños de conmedia. Así que yo, por favor, sí pido respeto siempre. Sherlyn y Gerardo Islas, aunque parecían muy bonita pareja, solamente duraron un año de casados. Según rumores, Sherlyn se dio cuenta de que Gerardo no controla muchos vicios y, además, la engañaba. Se acabó el amor entre Mark Thatcher y Cecilia Galeano. Esto a pesar de que le entregó dos anillos de compromiso y duraron tres años de noviazgo. Dicen que la Argentina corrió al actor de su casa por grosero y malhumorado. Gretel Valdés y Horacio Pancheri cortaron tres semanas después de que cumplieron un año de noviazgo y seis meses de comprometidos. Todo parece indicar que los celos se apoderaron de ella porque él está demasiado cerca de Paulina Goto, su compañera protagonista en un camino hacia el destino. Checa su Instagram. Él sube puras fotos con Paulina Goto ahora. Y borró todas las de Gretel. Bárbara Coppel y Alejandro Jancamaya se casaron el 7 de febrero por la iglesia en Los Cabos Baja California Sur en un exclusivo y lujoso fraccionamiento que, obviamente, le pertenece a Bárbara Coppel. Tuvieron 500 invitados y ella ya tiene cuatro meses de embarazo. Espera a una niña a la que le pondrá por nombre a Maya en honor al apellido de la mamá de su ahora esposo, quien falleció de cáncer. Todo esto después de haber mantenido una relación amorosa de 10 años con Monserrat Olivier. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.